Antes, en la plaza de la iglesia, había una cosa muy interesante porque no lo grabé, pero hubo, a un momento, cuando ya pasó los tarís, hubo todo un montón de gente entrando en la comparsa de los coros, pero de manera impresionante. El doble de gente que las otras comparsas. Es una comparsa en la letreta, en esta comparsa, que para mí personalmente, donde hay bastante movida y hay siempre muchos jóvenes. ¿Cómo lo estáis tratando? Muy bien, de puta madre, las mejores fiestas del mundo. Cada año es lo mismo, por eso volver, cada año, coger un ballet como anual. Eso es, pero cada vez es un pelín diferente. Claro. Gracias. Voy después. Aquí se está súper bien, por eso os recomiendo estar en sitios donde hay aire, porque hay gente a veces, pues, con la calor están sudando. Y vais a ver al final cómo estamos sudando, porque aquí es sólo el principio. Es el momento que están tratando de alcargar el ambiente. Queina poniendo. ¿Vacha! ¿Vale! 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 Hay una cosa que no os he dicho que es súper importante, se necesita un OVNES para sostener que es el momento, no va divertido. Aquí tenemos a Andrés Amorós, que está haciendo una... Está tomando mi carola, por eso estaba enseñando E.Arnés. Y.Arnés. 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 Cuando ya hay menos música, ya hay menos ambiente. Vamos a dejar pasar a la gente. Y aquí es la parte donde hay más calorías. Pero bueno, ya que pasen, que pasen, que pasen. Aquí también tenemos, Pauleta, que está hermanada con Marseillán. Y no Marseillán, Marseillán, que están las besitas en Sudesranquia. ¡Qué guapas! ¡Guapas! Están hermanados. Mañana, en el paseo, ya nos damos cita para que de esta manera podamos ver la traca que habrá. Y bueno, van a hacer un homenaje con eso a las 12. Y para mí lo más complicado es acostarse a las 4, a las 5. Y después a las 12 tienes ojos de chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!